bien amigos damos inicio a un nuevo vídeo para el canal en esta oportunidad se dirige una gran caravana de motocicletas que fue organizada por jóvenes entusiastas acá en el municipio de granados baja verapaz esto en celebración de las fiestas de independencia patria quédense hasta el final del vídeo para ver todo lo que nos depara en este bonito recorrido bien amigos y en este momento le damos la bienvenida a la antorcha de motos una caravana que celebran acá en granado y En este momento han llegado todas las motocicletas Bien amigos, ya inician a llegar todas las motocicletas frente a la Municipalidad de Granados Una antorcha de motocicletas que se celebra año tras año en el bello municipio de Granados, Baja de Rapaz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Buenas noches a todos, mi nombre es Jefferson Manolo Nosotros con mis compañeros este año decidimos, tuvimos la decisión de organizar la caravana de motos Y gracias a Dios todo salió como se esperaba y la verdad estoy contento porque fue una actividad bonita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La verdad muy agradecido con todos, a todos los que nos acompañaron, de verdad, infinitas gracias. Y pues esperemos que esto siga para más años, con esto ya son 3 años consecutivos que se celebra la caravana de Full Locos. Con motivo de la independencia y pues aquí con mis compañeros Jefferson Elgar y Jadius Borreo. Decidimos hacer esta caravana que ya de ellos todo salió con éxito. ¡Infinitas gracias por todos! Muchísimas gracias a Dios porque pudimos hacer esto sin ninguna novedad, gracias a él y a todos los de aquí por apoyarnos. Muchas gracias. 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 Y de esta manera llegamos al final del video, espero que les haya gustado todo lo que se logró grabar de la gran caravana de motocicletas en honor a las fiestas de Independencia Patria. Muchas gracias por haberme visualizado, será hasta en una próxima oportunidad, no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like, hasta la próxima. Gracias.